¡Suscríbete al canal! Estamos contratando lo que son los pareceres de las personas que asistieron a este evento. ¿Cuál es tu nombre? Andrea. ¿Qué importancia tú le das, digamos, a este tipo de publicación, a este tipo de evento, dentro del entorno de lo que es la difusión cultural? Es que me parece súper interesante que estén abriendo lugares nuevos, por ejemplo, el mercado, y que estén invitando a la gente a ver realmente lo que es la cultura de trabajar en un mercado. Y todo lo que conlleva la historia, que hay cerros de familias que trabajan en el mercado. Es interesante porque yo no tengo ni idea de lo que viene detrás. O sea, ahora leyendo el libro voy a poder saber todo lo que lleva esto de tantos años, ¿no? Porque tiene muchos años este mercado. O sea, al libro tú le confieres un valor testimonial, por un lado. Sí, y me gusta porque siento que están sacando la identidad de Valparaíso. Me parece bueno porque de repente uno se queda en unos cerros nomás y no mira la otra parte que tiene Valparaíso. Que tiene los colores, la vida, el desorden, y la gente que es sencilla también, que son profesiones. Años vine, y ahora que estoy viniendo me doy cuenta que se están moviendo. Porque cuando yo hacía teatro aquí, costaba mucho. Y ahora veo que hay gente que se mueve y puede que vaya poco a poco, pero veo que hay progreso. O sea, tu balance, digamos, es positivo. Sí, sí. O sea, tu balance, digamos, es positivo. O sea, nuestro trabajo personal radica en la experimentación en base a captación de sensaciones, de captación de la realidad urbana, que en el caso del tema del mercado, el tema del cargador. Y eso lo abstrajimos y lo llevamos a una especie de performance coreografiada. Por eso utilizamos un vestuario que simbolizaba el cargador, pero no estábamos vestidos así cotidianamente con un cargador. Trabajamos con él en la caja, con la manipulación del objeto. Y luego la incorporamos a nuestra disciplina principal, que es el aéreo. ¿Tú has desarrollado estudios respecto a este tema? Bueno, mis estudios principales en técnicas de circo. Ha sido con Circo en Viaje, de la compañía de Inglis Flores. He trabajado también con Demencia Ricosa un tiempo. O sea, Alan Jorquera, que es el profesor de esa compañía. Y en danza principalmente es en el borde. Con Daniela, ambas estamos a cargo de espacios distintos, donde se desarrolla circo. Ella trabaja en la Casa Teao. Es una ocupación que está en Yungay. Y yo tengo el espacio fábrica, que está en el Cerro Polanco, que han sido espacios adecuados para la disciplina aérea. Ok, entonces en estos bloques podemos encontrarla. Gracias. Gracias.